Una belleza escénica realmente pues sin igual la que tenemos en Trujillo. Mira aquí está la bahía de Trujillo, hay un bote pesquero ahí, creo que es camaronero. Pero bueno, lo más importante es mostrarles toda esta belleza que tenemos aquí en Trujillo, en el departamento de Colón, nos hace sentir satisfechos de poder disfrutar de toda esta panorámica. Si ustedes pueden observar en la imagen que tenemos, vamos a hacer en este instante, allá se encuentra una pequeña península, una pequeña puntilla ahí, es el sector del Cocopando, conocido así aquí en Trujillo, un lugar muy bonito allá a la distancia. Tenemos el sector de Betulia, también la península de Betulia. Más adelante tenemos comunidades como Serplan Grande, Quinito, entre otras. Pero mire usted qué mar más excelso, fantástico, algo impresionante. Estamos aquí cerca del sector de la playa de Bahía Sport, como también de Capiro Bay. Un agua totalmente transparente, es que da ganas de bañar, da ganas de poder disfrutar. A la distancia también observaremos la península de Castilla, es el puerto de Castilla, allá está la península, y lo que va ahí, usted puede observar la base naval posteriormente. Luego tenemos ahí, en esa toma, si nos quedamos ahí, regresamos un poquito. Ahí es la base naval de Castilla, ahí está la base naval de Castilla. Luego seguimos, y ahí tenemos el puerto de Castilla, para aquellos que quieran conocerlo un poquito más. Así que si continuamos, tenemos entonces la comunidad o el pueblo de Castilla, que es muy diferente hablar del pueblo de Castilla, del puerto de Castilla y la base naval de Castilla. Son tres comunidades muy diferentes. Continuamos, toda una belleza escénica de la bahía de Trujillo. Usted, como puede observarlo, tratamos siempre de promover el turismo desde nuestra plataforma. Esto es parte de lo que se ve, de lo que se genera en nuestro entorno, y es lo que podemos informarles desde esta plataforma de información. Con esta imagen de la bahía, cerramos este contacto de Calidad Informativa Televisión, Trujillo Noticias Honduras.